Una reunión satisfactoria, Castilla y León hemos votado favorable al objetivo de déficit. Es la primera vez que se parte de una propuesta del 05 y se amplía después al 06 para el año 2017, lo que es de agradecer porque hasta ahora se era inflexible cuando estábamos en el Consejo y la verdad es que nosotros hubiéramos querido más porque realizamos más o menos un tercio de todo el gasto público en España, las autonomías, y sin embargo nunca llegamos a tener ese objetivo de déficit. Pero, por otro lado, partíamos de que en el año 2015 el objetivo para el 2017 era del 0,1, en abril se mejoró al 0,5 y ahora no dejaba de tener una décima más. Y por lo tanto, esto es compatible con una reducción del déficit que vamos a seguir haciendo, es verdad que de una décima. Bueno, yo creo que los resultados son satisfactorios y aunque no hemos conseguido todo lo que nos proponíamos, pero creo que es importante que haya habido esa flexibilidad por parte del Gobierno y que haya permitido que lo hayamos apoyado por una buena mayoría de comunidades autónomas. ¿Flexibilidad obligada porque no hay mayoría absoluta o por la mano de la vicepresidenta? Bueno, yo creo que el estar la vicepresidenta es una persona que creo que tiene mucha mano, como bien ha dicho usted, y aparte de eso es una persona que tiene bastante cintura y que sabe negociar y también yo creo que ha comprendido un poco lo que nos pasa en las autonomías. Porque yo, por ejemplo, desde Castilla y León, más que pedir tanto déficit, tanto déficit, lo que estamos pidiendo es una nueva financiación, porque al final déficit es más deuda. Y de nada conseguimos con tener mucho déficit, si luego la deuda vamos a tener que pagarla. Entonces, lo que hemos pretendido, y así se lo he expuesto en el Consejo, es tener una mejor financiación porque, sepan, ahora mismo no hemos podido hacer los presupuestos porque en el caso de mi comunidad las entregas a cuenta nos bajan de manera considerable, estas que han comunicado en el mes de octubre. Entonces, claro, el problema de la comunidad de Castilla y León no es tanto el objetivo de déficit como que el modelo actual es malo, malísimo para la comunidad. Hay comunidades que se quejan y les crecen, precisamente, los ingresos procedentes del modelo y a la comunidad de Castilla y León tenemos una bajada muy importante en los ingresos y, por lo tanto, es que me es imposible en estos momentos hacer el presupuesto. Consejera, ¿cuánto supone una décima del PIB en Castilla y León? Porque parece que pelearse por una décima no sé a qué... Pues son unos 56 millones de euros. ¿Y eso supone mucho a la hora del gasto? No, bueno, la verdad es que 56 millones sirven, por ejemplo, para pagar un mes la farmacia. Bueno, pues pagamos un mes la farmacia. O sea que es dinero, la verdad. Pero lo más importante, ya les digo, es que nos den unas buenas entregas a cuenta que, como consecuencia de una buena evolución económica, que se ha puesto de manifiesto en el día de hoy, pues eso tiene que repercutir necesariamente en el modelo de financiación y en los ingresos que tengamos las comunidades autónomas. Gracias. 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 Gracias.